¿Se te acabó el mercado? Aprovecha el día sin IVA en Merqueo desde el 19% de descuento en toda la tienda. Encuentras variedad de productos y marcas, pagas como quieras y recibes en la puerta de tu casa. Merqueo, fácil mercar online y para todos. Valido hasta la medianoche. Descarga la app. El 80% de la flota de buses del Valle de Aburrá atiende desde la madrugada la demanda de compradores en este día sin IVA. Entre tanto, la suspensión de pico y placa para taxis generó también largas filas en los acopios. Ana María Cadavid, ¿cuántos conductores de bus circulan hoy en toda el área metropolitana? Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. En total son 6.600 los conductores de bus que hoy están circulando en el Valle de Aburrá a la espera de esos usuarios que van a aprovechar el día sin IVA. La esperanza es que el flujo de pasajeros aumente en horas de la tarde. Esta mañana la operación del transporte público transcurrió con normalidad. Ha estado muy normal el servicio en el sentido de la oferta y la demanda que estamos ofreciendo. Estamos ofreciendo un 80% de nuestros buses con una demanda de acuerdo a la zona entre el 25 al 45%. La expectativa está en las horas de la tarde. Aspiramos que ahora en la tarde, después de salir las personas de sus empleos, pues se activen a ir a comprar sin IVA y que nosotros vamos a tener la disponibilidad de esas ofertas o si hay más demanda, pues vamos a sacar el 20% que tenemos ocioso. Eso está lo mismo, eso no cambió nada. Hasta el momento no cambió nada, hay que faltar por la tarde cómo estará lavado el centro. El panorama es igual para los taxistas. Hay que estar pendiente porque según lo que se dice es que muchos centros comerciales van a manejar el tema del IVA de una manera muy amplia y va a haber más personal comprando. La interrupción del pico y placa hoy hizo que los acopios se llenaran. Hoy no tenemos pico y placa y eso ayuda a que el trabajo se reduzca más porque como todo el mundo está en la calle, entonces el trabajo no se aumenta, no trate de argumentar un poquito más. El Metro de Medellín movilizó un 5.32% más de usuarios durante la mañana. Presentamos un aumento en nuestra afluencia. El comportamiento al interior de nuestro sistema por parte de nuestros usuarios ha tenido total normalidad. El sistema sugiere llegar con la tarjeta recargada, usar el tapabocas y mantener distanciamiento. Mientras hay personas que están esperando para salir a realizar sus compras durante horas de la tarde, durante la madrugada el panorama ya era de aglomeraciones en algunos centros de venta. Las denuncias ciudadanas empezaron a inundar las redes sociales desde la medianoche cuando almacenes de cadena, como el que se ve en las imágenes, abrieron sus puertas a los compradores. Puerta del norte de Aniquía, pues las aglomeraciones, la gente comprando desde las 12 de la noche de ayer y entonces la gente salió sin ningún control. Las largas filas durante la madrugada y la mañana fueron la imagen en las zonas de comercio. Llegué desde las 7 de la mañana y ya había fila ahí en el éxito, pues la gente esperando para comprar. Pese a las restricciones de bioseguridad, el encierro y las ganas de aprovechar los descuentos hicieron que los ciudadanos se olvidaran por completo del virus. Les recordamos que el metro de Medellín hoy opera hasta las 12 de la noche, igualmente el sistema Encicla prestará su servicio hasta las 11.30.